La cumbia masa de fiesta La cumbia masa de fiesta Porque mi negra regresó La que se me había perdido Por andarle oyendo cuentos Y hasta averiguando chisme La bronca que se me armó Una negra sandunguera Que a todos nos arrebata Y se vuelve a la cabeza Al que la mira y la trata Ahora sí quiere bailar Ahora sí quiere gozar Ahora sí quiere bailar Ahora sí quiere gozar Que siga, siga la fiesta Que tengo felicidad Porque regreso mi negra Que se puede insolar Ahora sí quiere bailar ¡Ahí te veré! Ahora sí quiere bailar ¡Ahí te veré! Ahora sí quiere bailar Y te veré Ahora sí quiere gozar Y te veré La cumbia masa de fiesta La cumbia masa de fiesta Porque mi negra Porque mi negra regresó La que se me había perdido Por andarle oyendo cuentos Y hasta averiguando chisme La bronca que se me armó Es una negra sandunguera Que a todos nos arrebata Y le vuela la cabeza Al que la mira y la trata Ahora sí quiere bailar ¡Ahí te veré! Ahora sí quiere gozar Ahora sí quiere bailar Que te veré Ahora sí quiere gozar Que siga, siga la fiesta Que tengo felicidad Porque regresa mi negra Que se puede insolar Ahora sí quiere bailar ¡Ahí te veré! Ahora sí quiere gozar ¡Ahí te veré! Ahora sí quiere bailar Que te veré Ahora sí quiere gozar Ahí te veré Gracias por ver el video